Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conocemos tres oficinas de turismo donde nos contarán todo lo que debemos de ver en Zaragoza con silla de ruedas. Nos encontramos en una de las oficinas de turismo de la ciudad de Zaragoza. Aquí es uno de los primeros sitios que tenemos que venir para conocer todo lo que podemos hacer con nuestra silla de ruedas. Está Elena con nosotros que nos va a contar muchas más posibilidades que a través de las oficinas de turismo. Una vez que lleguéis a la ciudad es importante que os acerquéis a nuestras oficinas municipales de turismo ya que os vamos a dar toda la información adaptada a vuestras necesidades y actualizada a última hora. Así que os invitamos a que vengáis a las oficinas de turismo municipales en Zaragoza. Pues vamos allá. Perfecto, vamos. Esta oficina de turismo se encuentra en la Torre de la Zuda. Junto a las murallas romanas y el mercado central. Hola, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Pues quería conocer rutas que pueda hacer en Zaragoza con mi silla de ruedas. De acuerdo, pues un momento y que es la mamá y lo vemos. Hoy me viene. Mirad la obra de Goya. También la lonja, no se la pierda. Esta es una sala de exposiciones en un edificio del siglo XVI que es una mamá. Nos encontramos en la estación intermodal de Zaragoza. Aquí podemos llegar en tren o en autobús. Y tenemos la oficina de turismo para que nos digan todo lo que podemos hacer con silla de ruedas y también nos cuenten el transporte público y el transporte privado que tenemos adaptado para personas con movilidad reducida. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué le podemos ayudar? Para la gente que viene de fuera en tren o en autobús, que nos contéis un poquico desde aquí qué rutas podemos hacer, qué podemos hacer con silla de ruedas, qué transporte público o privado tenemos y lo que os parezca interesante en tres o cuatro días que vamos a estar por aquí. Vale, estupendo. Pues mirad, aquí al centro hay unos tres kilómetros, ¿vale? Entonces las mejores maneras para ir es con taxi, se puede solicitar un taxi adaptado, o con bus. Al centro, la línea más directa sería la línea 34, que lleva al centro. Están completamente adaptados, que tienen rampas, tanto para subir como para bajar. Esta es la Basílica del Pilar, la Catedral y el Palacio de la Jacería. También tienen el Teatro Romano. Justamente este fin de semana empieza lo que es el Festival de Zaragoza Florecen, que es un festival que se va a realizar en el Parque Grande de la Ciudad, pero también en otros puntos de la ciudad. Además, una buena manera de ir hasta allí es con el bus turístico que funciona. Para volver al centro de Zaragoza, usamos el taxi adaptado que han solicitado desde la Oficina de Turismo de la Estación Intercom. Nos dirigimos a otra oficina de turismo para conocer nuevos detalles. Es la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar. También tenemos toda la información que necesitamos, incluso de eventos puntuales o anuales o estacionales. Estas fiestas goyescas son este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Ajá. La mayoría de actos se concentran aquí en la Casa del Pilar. Ya tengo todo lo que necesito para divertirme. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A su buen día. Accesibles y con diferentes ayudas técnicas y tecnológicas. Así son las oficinas de turismo de Zaragoza. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias. Por acompañarme. Espera, echad para atrás que es que no te siguen. Vale. Ahora cuando vais todos en grupo. Espera, si yo me abro un poco, cuando veas, me haces con una mano así, paramos los tres. Vale. 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 Gracias.